Nadie dijo que la vida era la ausencia de problemas, la ausencia de conflictos, la ausencia de dificultades. Nadie dijo que en esta vida venimos solamente para ser felices y no para aprender lecciones. Y las lecciones se aprenden desafortunadamente a base de dolor, de sufrimiento. Y más cuando visualizamos y replanteamos que las cosas iban a salir muy bien y no fue así. Hay algunas recomendaciones que yo te pueda dar para cuando pase algo negativo en tu vida le veas el lado positivo. Sí, te las preparé para ti en este momento. La primera, el reencuadre, la terriblitis. Voy a reencuadrar el problema y empezar a verlo desde otro ángulo para darme cuenta que no puede ser tan terrible a menos de la connotación que yo le doy. Hay gente que una ponchadura de llanta dice que es la tragedia más grande que le pudo haber ocurrido porque va a llegar tarde una junta muy importante y a los 10 años esa junta no va a importar nada. Pero en ese momento lo vemos tan terrible que no lo he reencuadrado el problema. La segunda, lo que es la mente flexible. ¿Qué es esto? Ver el cambio como una parte de mi vida. Esa es mente flexible. Ahora que me tocó a mí que padeciera del COVID en un lugar que no era ni mi país, ni mi ciudad, ni mi mundo, y ver que las políticas son totalmente diferentes, que las reglas se me cambiaron completamente, tuve que tener una mente flexible para decir, bueno, no, es una de las circunstancias que no puedo cambiar en mi vida. O me adapto o me amargo. La tercera recomendación es el entendimiento relajado y centrado de que mucho del sufrimiento tiene que ver con la emoción que yo le agrego. Cuando estoy hablando de las circunstancias le estás poniendo una emoción. ¿Por qué al final de la emoción no le agregas el pero es algo que no puedo modificar ahorita? ¿Pero es algo que me pasó? ¿Por qué? No sé. Pero esto es lo que me tocó vivir. La cuarta recomendación, la penúltima, para replantear las circunstancias negativas busca apoyo. A ver, a veces cuando lo platicas, la otra persona te dice, oye, pero lo bueno fue que no te pasó nada. Lo bueno fue que pudo haber pasado esto. Y es donde empiezas a abrir los ojos y dices, oye, ¿no había pensado en eso? Oye, pero tienes trabajo. Ah, no tienes trabajo, pero tienes salud. Y probablemente viene algo mejor. Y la última, lo que es la decisión de ser proactivo, no reactivo, proactivo. O sea, reactivo es me haces, te hago, me friegan, te friego, me dices, te digo, me hizo, le hago. Proactivo es le pongo inteligencia emocional para reaccionar ante lo que me está pasando. Espero que alguna de estas cinco recomendaciones te sirvan a ti ahorita, por si acaso estás pasando por alguna crisis que es natural que te duela. Se vale sentir, se vale llorar, se vale decir, no es justo, claro, la vida no es justa. Se vale decir, es que por qué yo, por qué a mí. Pero no te quedes con eso. Me despido con esta frase. Que nunca falte en los momentos difíciles un buen recuerdo, un buen amigo y una fe sólida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!